Cristian Boussinot, de 43 años de edad y diputado del Partido Político Todos, fue capturado esta mañana por una supuesta vinculación en el caso Plaza Fantasmas del Congreso de la República. Con un semblante serio y ojos llorosos, de saco y corbata, con una goma de máscara en la boca, el congresista fue llevado al sótano de la Torre de Tribunales para escuchar la audiencia donde se le hizo saber el motivo de su detención. Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad, el Ministerio Público Boussinot habría solicitado plazas para varias personas a quienes les pedía parte de su salario, esto siendo presidente de la Comisión de Asuntos de Discapacidad. Al término del mediodía, el juzgado A de Alto Impacto, a cargo de Claudette Domínguez, ordenó prisión provisional para el legislador, quien fue trasladado a la cárcel de Matamoros. El congresista es indicado de extorsión, abuso de autoridad, peculado por sustracción y peculado por uso. El órgano jurisdiccional fijó para la próxima semana la audiencia de primera declaración del parlamentario. Guillermo Andrés Castillo Ruiz, exministro de Comunicaciones, durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, tomará el curul y le deja el diputado. Para Deseate me informó Noe Pérez.